Es que eso también me recuerda una situación que hemos estado tratando de detectar, y en ese orden de ideas quisiera decirle a la doctora Pablo Acosta, que en el informe que vamos a entregar el 21 al Congreso, sobre el informe de la ley de víctimas inquileras, tenemos un capítulo sobre el presupuesto nacional, que analizó el presupuesto en el Congreso respectivo, y hemos determinado en nuestro análisis que realmente la inversión de la que se habla, billonaria, 55 billones de pesos, más o menos el 40% corresponde a los recursos SGP, que realmente todos los 50, no son recursos frescos, sino que hay SGP, y que hay unos recursos que son unos movimientos financieros, hicimos un cuadro, donde mostramos que incluso el total respecto al PIB de la inversión para este asunto es del 0.5%, cuando uno escucha la cifra pareciera que era mucho más, pero hecha el análisis al detalle sobre las cifras del presupuesto nacional, vemos cómo desde esos mismos instrumentos los recursos SGP se mezclan para esta atención. Por supuesto que nosotros entendemos que la educación que brinde el alcalde de Morales Bolívar, pues es con recursos SGP que va para su población, pero cuando el gobierno da los informes y dice que vamos a invertir 50 millones de pesos, nos damos cuenta que esos 50 millones, billones, pues hablo en cifras generales, 20 millones son SGP, entonces realmente la inversión en ley de víctimas sería en 30, en este, en áreas de, hablo en cifras generales para, en el sentido de poner en el debate eso. Entonces, eso mismo pasa a nivel local, desde el alcalde del municipio categoría 6 hasta el gobernador de Antioquia, municipio muy fuerte, departamento muy fuerte, y en todos los niveles. Si el funcionario o el gestor fiscal quiere mostrar unas cifras muy altas, acude a ese mecanismo. Entonces, esa es la duda, por eso también les adelanto, no sé si lo habíamos dicho, hemos contratado una gran encuesta nacional, en la base de la Universidad Nacional, la contrató la Contraloría directamente con la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, con el objeto de crear una línea base para dos temas. Una línea base porque la ley de víctimas izquierdas nos ordena que presentemos un informe anual durante 10 años. Nosotros todos somos burócratas públicos y sabemos la dinámica de la burocracia. Pensamos que esta herramienta, esta auditoría, esta encuesta va a permitir que independiente de quién direccione la Contraloría cuando vaya a esta administración y llegue otra. La encuesta va a ser la línea base y la encuesta tiene dos perspectivas importantes. Una es cuantificar, cuantificar esencialmente, y la otra valorar qué posibilidades hay para conificadores adecuados, cómo se va a ejecutar la ley de víctimas y restitución de tierras. Entonces, creemos, y perdónenos la pretensión, que la encuesta sí le va a dar al Estado, porque es una encuesta para el Estado, no es una encuesta fiscalizadora de parte de la Contraloría, sino en esta misma dinámica de coayuvar para superar el conflicto. La encuesta le va a permitir al Estado cuantificar realmente las víctimas, acercarse un poco a la valoración cuantitativa presupuestal de la aplicación de la ley. Y en tierras también vamos a poder determinar una cifra un poco desde vista de la contraloría con esta herramienta. Para eso también contratamos un grupo de seis consultores, además de la Universidad Nacional de la Facultad de Economía. La encuesta la vamos a aplicar en una prueba piloto en el mes de febrero o marzo, en prueba piloto. Y en grande la vamos a aplicar en el segundo semestre del año entrante. Estamos terminando la estructuración de la encuesta con la facultad. Por supuesto que acudimos a otras puertas. Incluso fuimos al DANE, porque es la entidad oficial que le propusimos al DANE hacerla. Pero el DANE nos dijo que no la hacía para menos requerimientos técnicos y que evidentemente él trabaja para el gobierno y que hacerle encuestas para un órgano de control de pronto no tenía una adecuada presentación. Pero quería contarles eso porque fue muy pertinente cuando hablamos de eso, de la red y de la población desplazada y de ese choque y de esa situación. No, pero lo que quería hacer para aclarar el tema de los recursos. Lo que les diría es que más que un interés es volver a presentar una cifra alta o una cifra baja a la que buscamos el recoger dentro de ese diseño de enfoque y dentro de esa parte del tratamiento de la política de los derechos para la población víctima del conflicto de la prisión integral. ¿Cuáles son los componentes que hacen parte de esa política de la prisión integral? ¿Saben los componentes que son salud y educación? Si usted lo recono bien, parte de esos recursos ya están dentro de diferentes fuentes de financiación. Unos son los presupuestos general de la nación, otros es el S&P, pero lo que busca es recoger cuáles son los recursos de financiamiento para poder garantizar su financiamiento adecuado de la política integral. Entonces, claro, hay muchos recursos que si usted quiere decir, está dentro del marco del gasto en el plazo y todas las herramientas tienen que ser consistentes. Entonces, el tema de financiamiento no busca mostrar cifras grandes, sino buscar cuál es la realidad y las cosas de financiamiento de los recursos y cómo esos recursos al interior de fuentes de financiamiento como es S&P, pues van de forma privilegiada a estas poblaciones, no solamente porque están incluidas procesos, sino también porque tienen atención y prestaciones nuevas. que están usando tal vez desde el más clave, que nos deben los componentes nuevos dentro del financiamiento de la UPC, que van a toda la atención psicosocial, como privada, para la colaboración y con la comunidad. Entonces, simplemente es como esa aclaración. Acá no se trata de entrar cifras, sino de mostrar realmente cuáles son las fuentes de financiamiento y cuáles son las prestaciones que le va a dar a esta población. Gracias. Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Carlos Bolívar, jefe de la Oficina de Planificación del Ministerio de Educación. Sobre este tema de recursos me parece que es muy importante hacer algunas observaciones en el marco de, digamos, la responsabilidad que tiene el Ministerio del Departamento Nacional de Planificación de hacer esa distribución de los recursos del sistema general de participación. A partir del año 2011 y 2012 se implementó una metodología que prioriza, digamos, algunas variables de atención, entre ellas el tema de, digamos, el porcentaje de población en condición de desplazamiento, víctima de la violencia o población vulnerable que está siendo atendida por la entidad territorial, le permite tener un acceso a más recursos y una tipología mayor en la distribución que se hace en los recursos del sistema general de participación. Lo importante de tener en cuenta ahí es que hacíamos nosotros el ejercicio un poco de evaluar el impacto y es cómo a los municipios o a los, digamos, a las entidades territoriales más pobres se les han dado más recursos precisamente para, en el marco de la política y el seguimiento que le hace el Ministerio, que nos muestra las entidades territoriales para temas y para, digamos, estrategias focalizadas. La medida que tienen esos mayores recursos poderlos focalizar en programas, por ejemplo, para atención a la población desplazada con todos los programas que tiene el Ministerio en temas de alfabetización, de modelos flexibles. Entonces, sí me parece que desconocer, digamos, el componente del sistema general de participación y, digamos, el rol fundamental que tiene el gobierno en la metodología de distribución de esos recursos, ¿cómo puede privilegiar algunas zonas en las cuales están atendiendo población con estas características? Sí es un elemento que hay que tener en cuenta para hacer una evaluación de la política porque eso sí es un, digamos, una toma de decisión del gobierno para, en el marco del plan de desarrollo, disminuir esas brechas de inequidad, digamos, barajar de una manera diferente los recursos para distribuir a quienes tienen mayor asignación para aquellas poblaciones que mayores necesidades tienen. Entonces, nosotros dentro de esta metodología, por ejemplo, con DNP, incorporamos variables como el porcentaje de población de redes unidos atendida en el sector educativo, porcentaje de población desplazada atendida en el sector educativo y ahí es fundamental el tema del sistema de información. Si bien a la entidad territorial se hace una asignación y una distribución general del recurso porque así lo establece la ley, eso parte desde una identificación niño a niño y persona a persona, adulto por adulto, en qué condición tiene y cuál es el mercado que yo le estoy reconociendo a la entidad territorial. Entonces, si bien la entidad territorial puede decir que está recibiendo una asignación global, ¿de dónde sale esa asignación si va a detallar uno a uno de quién es el beneficiario? Y ahí, por ejemplo, el tema de la elaboración de los sistemas de información, por eso el Ministerio de Educación ha liderado ese tema de tener un sistema de información totalmente depurado y el tema de las auditorías para tener identificada la caracterización.